Buenas noches, soledad, vi entrar por la janela, por el cuerpo de negrura, quiero dar-te a mi mano, como la llama de una venta, da mano a la noche escura, quiero dar-te a mi mano, como la llama de una venta, da mano a la noche escura, los tus dedos, soledad, despenteó la sedad, y quedó en el lugar de ella, espalho saudades pelo chão, y contra mi voluntad, lembras-me a vida como él, espalho saudades pelo chão, y contra mi voluntad, lembras-me a vida como él. Só tu sabes solidão, angústia que te traz a dor, cuando el amor se entrega, como quien pierde la razón, afogando nuestro amor, el orgullo que nos tiene, como quien pierde la razón, afogando nuestro amor, el orgullo que nos tiene, o corazón en la mano, voy a pedir sin fingir, que no me fales más de ella, que no me fales más de ella, buena noche solidaria, ahora quiero dormir, porque voy a sonar con ella, Buenas noches, soledad, ahora quiero dormir, porque voy a sonar con ella